Director puede ir poniendo el oro de la semana. Bien, el semanal es cortito, a poco están... El jefe de gabinete, Marcos Peña, un amigo de la doctora Arieto, de Daniel Fernández Canedo y de Nacho Miri. Es amigo de todo, Marcos Peña. Y le damos el oro porque... Sabemos por qué, ¿no? A ver, decilo, decilo. Tomó el control de las horas públicas. En el año electoral. Clave en el año electoral. Me parece que le da un manejo político y un poder de decisión dentro y fuera del gobierno muy importante. Está claro, está muy claro. Don Marcos se va con el oro. No se vaya igual porque tiene más premios. Vamos con el plomo, por favor. Bueno, esto es... A ver, no tiene tanto que ver... No tiene tanto que ver con Franco y Gianfranco como con el presidente. Porque, a ver, el juez Bonadio, sin que el gobierno supiera, y esto es real, el gobierno no tuvo noticias de que iban a declarar, a citar, a declarar, por el caso de los cuadernos, al padre y al hermano. Sí. Hoy fue el hermano, efectivamente. Bueno, dijo, por supuesto que nunca se había pagado una coima, pero la verdad que, como lastre para el presidente... Sí, ha pasado, ¿no? Aparte porque me parece que tuvo otra respuesta difícil, ¿no? Porque dijo, y su padre, no sé, pregúntale a él. Eso dijo Gianfranco hoy cuando salió a declarar. Claro, el primo ya. Claro. Bueno, pero es... A ver, es importante, es importante porque... ¿Cuándo un presidente en ejercicio le citan al padre o a quien sea? Digo, por lo menos hay una demostración, a una costa de su propia familia, de que hay una decisión, por lo menos, de intentar desmalesar un poco. O sea, peamos algo... Pero positivo, está muy bien, pero por eso el plomo se lo llevan ellos y no el presidente. Sí, no el presidente, claro. A ver, música, por favor, de la semana. Otro amigo de la doctora Arieto. Ay, Dios, no me digas quién es. Sí. Ay, por favor, que se viene Navidad. Amado Boudou, Amado Boudou salió en libertad. No, el Pinocho no es por eso. Me joda. A ver, salió... La justicia es joda, dejame joder. Se me fue, te tengo la diplomacia. Disculpeme, Lucio. Bueno, salió en libertad, vamos a ver hasta cuándo. Lo cierto es que salió en libertad, pero no le damos el Pinocho por esto. Le damos el Pinocho por lo que declaró cuando salió. Dijo, bueno, sí, está muy bien mi libertad, pero no estoy del todo contento porque hay un montón de presos políticos. A ver, presos hay. El político preso, sí. Está todo condenado, por favor. Políticos presos, ¿no? Digo... Mitómana. Don Amado... Don Amado... Están ardecidas, doctora. Pero mitó... Don Amado no dijo toda la verdad. En este programa con Julio establecimos que aquel que no decía la verdad, se llevaba del Pinocho, se lo lleva usted ahora a su casa con la tobillera y si vuelve a Ezeiza, irá para Ezeiza. Ahora vamos a hacer lo que hicimos todos los años de estos 10, que es el medallero anual. Vamos a ver quién ha ganado en cada disciplina y quién ha sido aquel que cosechó mayor cantidad de medallas. A ver, director. Nosotros, Banderjais, si el señor le parece más, y el partido tiene unos premios para repartir. Hay unas medallitas. Vamos, vamos. Medalla de oro, sí, señor. Allá va. Ahí va Pinocho. Viene la de plomo, a ver. ¿Tres medallas? Tres medallas. Dos medallas y un Pinocho. Dos medallas y un Pinocho. Estos son los nominados. Papa Francisco, Alberto Abad, Rogelio Frigerio. El ganador es Alberto Abad. Alberto, esto es casi... Esto lo puede explicar Daniel, porque esto es casi un milagro. Alberto Abad, no está más. No está más de gobierno. Lo que pasa es que agarró una buena época. Por lo menos el comienzo de este año, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, pero digo, agarró cuando las cosas no eran tan fáciles. Bueno, está bien. Lo había sacado del gobierno. Efectivamente. Y después volvió al gobierno de Macri, digamos. Efectivamente. Salvió al gobierno de Kirchner, entró al gobierno de Macri. Un hombre muy respetado por su gestión. Muy respetado. Incluso creo que está asesorando, o de vez en cuando lo llaman para algún asesoramiento. Y es probable que lo llamen. Es un hombre de mucha experiencia y aparte, insisto, muy respetado en el mundo de los tributaristas. Bueno, el premio Abad, que es un economista, un tributarista, también es una demostración que la política no tuvo mucho oro. Entonces, bueno, sería para hacer una interpretación de que finalmente Alberto Abad se llevó... Bueno, pero la economía se termina llevando el oro también. Sí, pero él era... La recaudación. No estaba. Él se dedicaba a la recaudación. Sí, también. La recaudación, la inflación y el récord de presión tributaria que tiene la Argentina. En la Argentina siempre los impuestos son un tema para arriba. Pero bueno, se llevó el doctor Abad en la medalla de oro 2018. A ver el plomo. Estos son los nominados. Luis de Lía, Amado Vudú, Cristina Fernández de Kirchner. El ganador es Amado Vudú. Y bueno, paga dos pesos, ¿no? Se llevó el pinocho. Y el pinocho, ahora cabía el pinocho y el plomo, vamos todos. Es un milagro que Vudú haya sido vicepresidente y que además te lidra. Dos milagros. Con el 54% de los votos. Sí, en Amado. Mayoría absoluta en ambas camas. No, no es menor el poder que han tenido esta gente. Era Cristina, pero era Cristina. Don Vudú. Y bueno, se lleva este premio. No es ese. Lo va a tener que poner una vitrina más importante porque es el año. Es el año. 2018. Ganó el año. No lo ganó por el oro. Pero bueno, algo es algo. Peor. Es el premio. Por lo menos está. Es como decía, claro. Música, por favor. Qué feo se ve el pinocho del año. Estos son los nominados. Marcos Peña. Juan Grabois. Cristina Fernández de Kirchner. Amado Vudú. Los ganadores son Marcos Peña. Acá está. Juan Grabois. Y Cristina Fernández de Kirchner. Yo le dije recién a Marcos Peña que no se fuera porque tenía otro premio. Asa. Ha ganado. Pinocho. Pinocho. 18. Yo te digo. Difícil. Me puede fallar la memoria. Pero la mayoría de esos pinochos los sacó cuando iba a los informes. A la Cámara de Diputados. Ah, claro. Y ahí. Una vez por mes. Y así. Bueno, o sea. Juntó. Juntó sus pinochos. El más llamativo, la verdad, es el de... El Grabois. El Grabois porque un hombre tan vinculado de la iglesia y tan cercano al Papa... Pecador, un pecador. Debería ser más cuidadoso, ¿no? Dios te salve María. Debería ser más cuidadoso con las mentiritas. Hay un dicho en el campo que decimos, indio malo le dicen, te mata bolazo. Bueno, este es el resumen y ahora viene el ganador, el que acumula más medallas. No importa si son buenas o malas, no importa. No importa. A ver, a favor o a contra. Director. El total. El ganador de 2018. El número uno del medallero de código político es... Esto es con suspenso. Amado Budur. Ah, sí, señor. Con seis carayas de plomo y dos pinochos. Pero se llevó este, no tuvo ni un oro. Ni uno. Se llevó. Pero bueno, viste que al final... Tres plomos, dos pinochos. Fíjate que bien de kirchnerismo eso. En la merezunda al final se llevó el premio amador. Salió ganador. Ahora, ¿dónde lo notificás? Porque tiene un médano de casa, ¿sabés dónde vive? Para llevarle los premios o no. Nosotros lo encontramos. Ah, bueno. Ahora vos sabés que está acá cerca. Está cerca. Ya se sabe dónde vive. Está por barracas. Y tiene tobillera, fácilmente. Ahora se sabe dónde vive.